Salvatoreña Salvatoreñas que lindas son, que me han robado el corazón Tanta boquita para besar, y ya no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor, que la tiene mejor Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor, que la tiene mejor Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor, que la tiene mejor Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor, que la tiene mejor Salvatoreña 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 Gracias.